¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo voy a hablar de todas, muchas, muchas, ¿no? Con mafios, todos, muchos mafios, ¡ay! Ponen ellos, ¿no? Ponen ellos. Mi hermano. ¿Y Dios mío? ¿Si estás poniendo ahorita? ¡Sí meses! Así me voy a Mitsubles! Ella, B, super B, ella quería dinero, ella quería más fama, más dinero, voy a hablar de ellos, de ellas y de ellas. La víbora, famosas que han hecho el ridículo por amor, el entretenimiento comenta los escándalos de algunas parejas, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted por amor? ¿Defendería a su querubín, aunque todo indica que es un corrupto, ladrón, mafioso e infiel? Se lo pregunto porque cada vez miro a estas parejitas con el líder de La Luz del Mundo y en caso más reciente, la esposa Yadira Carrillo, una actriz retirada que se maquilla como que si todos los días estuviera en la lista para ir a bailar el tubo de un trick crew. Y el marido es cuestionado y se llama Juan Collado y fue arrestado esta semana ante las autoridades mexicanas, acusado de delitos, delincuencia organizada y lavado de dinero. Y su esposa Yadira ahora ya convertida en toda una socialista y donde quedará su nombre y su reputación con su marido y como espera ella publicar su vida de fifi en sus redes sociales. Yadira será la primera en luchar por este amor puro y desinteresado, dijo ella por Twitter, te voy a declarar inocente y te vas a liberar la cárcel, le dijo Yadira. Por corrupción, también la Lupita Paleta, cuyo esposo Emiliano Salinas ha sido vinculado con una secta cuyo fundador fue encontrado culpable por tráfico sexual. Y que dice ahora también Angélica Rivera, ex primera dama que se dio la quemada de su vida cuando salió a dar la cara en el escándalo de la Casa Blanca para nada le sirvió. Ahora divorciada el expresidente Enrique Peña Nieto, parece que no le cumplió todo lo prometido cuando se casaron y ganara la presidencia. Sí, para Emma Coronel, la esposa del Chapo, su marido es un santito, ahora que cayó en la mente. Ellos, ellos, ellas, 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 ellos, porque cayó, cayó con ellos, pomani, 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 pomani. ¿Qué es el TAPO? Yo no soy el TAPO, no soy el TAPO. Yo no soy el TAPO, no soy el TAPO, no soy el TAPO. que ya, mani, ibe, orita beba, vega ya, ande, ande, andita wa maji masi, ya, sama a na, ya kak moe, ya kak moe, ya kak moe e, ya, o da, o da lupi tak lupi tak enda, a no, mikir mo, syo ay kia, yob o ibe, yob o ibe nis, Sí, ya vi de, ya vi de dono pe la abad, ya, eh, tu ya no pe la abad, nada, eh, 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 tak agaya, eh, eh, te ni, te nekaise, te nekaise, tu, dono pe la abad, no, no ni, ah, eh, eh, tu haven, yo no operaba, yo tuve que vaya algo contigo. Otra, 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 es, es, señoría, es, esta pocha, es, ven en el enemigo, ah, otra, 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 cuando, cuando no, cuando no, Cuando no, tú ya sabías, tú ya sabías, él no hacía, él no hacía, él no hacía esto por amor, por maniño. ¿Usted, usted y habita manita? No, para callar, para callar este güey, y yo, todo esto, para callar todos los, todos los, el muy hombre, oh sí, 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 el mato por una polla, por un novio de esa. Otra, otra, ya por poza, ama, ama, era pobre manchaca, era de pobre manchaca. Ella, ella chingón toda la vida, porque ella, ella dedicaron, dedicaron mucha va, ella. ¿Cuánto año tiene ella? 18, 18, 18. Ya ve, ya ve, ya ve ella, cuando año tiene, ahorita, ve, ella tiene internet, ella ve, ella ve, ella ve, ella ve en 70 años ya, ya no ve, ya va aquí, cuando, cuando conoció ella, como conoció ella, ella es, ya ve una señora de 70, de 70 años, con ello, ¿sabes? O dios, ¿de, di多少, digamos, detachaba años, Insideby en 70 años, que me puse a ir a menos, que tú ya tienes mucha mano, tú ya vas a tener mucha mano, para que, 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 este niño, te va a dar toda vida, porque ya, este güey, este niño, y yo, tú vas a usar con otro güey, y así, esto sí, ay ya pito, ay ya pito, ¿Ya? Cuando yo me cuida Ella. Ella me dijo ¿Qué es? ¿Ya? Pero ella Mating ¿Ya? ¿Cuándo en el bote ¿Ya? Ella me cuida de auto de animas voy a bat auto video voy a bat de sin y en Japón voy a bat auto video voy a bat de sin y en Japón ok yo yo wapu wapu y unico de este mundo bye 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 bye